Fue hace cuatro años cuando en SN Sur Noticias dimos a conocer la historia de Michelle, uno de los travestis más reconocidos de la zona sur. Michelle en ese momento comentó cómo su vida cambió a raíz de una violación cuando recién iniciaba a ir al kinder, además de cómo su vida dio un giro ante la esencia de su ser, el cual se sentía femenino en un cuerpo de hombre. No es decisión, es que, ¿qué te digo? Eso se nace, uno nace así, aparte por problemas en mi familia, ¿qué te digo? No sé. Fui violada, bueno, violado de niño, perdón, y, o sea, mi vida ha sido muy dura, me siento muy femenina, soy muy femenina, y, o sea, fue una decisión de de un pronto a otro, conocí a una amiga y ella era travesti, entonces digo yo tal vez me vea bien, y entonces desde ahí empecé a vestirme de mujer y ya, mi vida cambió ahí. Su vida de travesti en Pérez Celedón se tornó complicada, afirmó en ese momento que sufría agresiones por hombres que querían sexo gratis y además los policías le dificultaban ganarse el dinero. Es por eso que emigró a Cartago en búsqueda de un ambiente diferente para prostituirse. Ya no estoy viviendo aquí, me fui otra vez, me regresé para Cartago, porque ya no pienso aguantarles más esto, me han agredido mucho, estoy harta de que me agredan, de que solo porque no tengo sexo con ellos me agreden, sorpresa, entonces me tratan mal, me dicen mi nombre a cada rato, que no me gusta que me digan mi nombre porque mi nombre es Michelle. Para todo el mundo soy Michelle, no quiero que me digan mi nombre porque mi nombre murió hace mucho tiempo. Pero la aventura de Michelle en Cartago tuvo un final trágico, pues este jueves su cuerpo apareció en una vivienda en el sector de Las Catalinas, en el Tejar del Huarco, con varios impactos de bala. Según versiones del organismo de investigación judicial, dos hombres de nacionalidad jamaiquina citaron a Michelle a la vivienda. Minutos después se escucharon al menos 25 detonaciones en el sitio. Dos personas extranjeras detenidas, de nacionalidad jamaiquina, y dentro de la habitación, o dentro de la casa de habitación, en uno de los cuartos, se encuentra un cuerpo, el cual tiene múltiples heridas por arma de fuego, son bastantes, hasta que llegue a morgue y ya nos den el dictamen para determinar cuantas lesiones son, pero sí, inclusive hasta en el brazo, uno de los miembros superiores tiene una fractura, y encontramos más de 25 indicios balísticos, y donde el calibre es .40. Michelle incluso había sido procesado por varios delitos contra la propiedad en sus años como travesti de la zona. Es un travesti que se prostituía contiguo a uno de los puentes de Tejaco, donde ya se había identificado, y sí tenía expediente criminal, había sido pasado por delitos contra la propiedad, daños y otros, pero de momento no tenía asuntos pendientes, y efectivamente fue parte de los compañeros de fuerza pública, los cuales lo habían identificado previamente, reconocen como el mismo que estaba ahí, el travesti que se prostituía en el puente. En la vivienda se encontró a otra mujer de nacionalidad jamaiquina, la cual estaba encerrada en el baño, muy asustada y afirma que no conoce a nadie del lugar. Ante esto, las autoridades están determinando si se trata de un acto de tráfico de personas, pues la mujer no tenía marcado en su pasaporte el ingreso al país. Como usted lo dice, es muy tranquilo, donde estos hechos más bien nos alertan, en determinar que puede ser que los que se encargan de traer a estas personas ilegalmente al país, lo toman como lugares estratégicos, porque no tienen ningún, no le llaman la atención a la policía, y esto lo estamos determinando a ver, porque ya que nos dimos cuenta de esta situación, puede ser que estemos ante otro delito que no le trata. Los jamaiquinos fueron identificados como Smith Schuygen, de 22 años, y Andrew James, de 28. Ambos están a la espera de que se les dicten medidas cautelares.